Hola amigos, bienvenidos a Gol México. Recuerda siempre que por acá te enterarás todas las noticias sobre la selección mexicana. Periodistas de Costa Rica reconocen que los jugadores ticos que emigraron a Europa aún no estaban preparados para jugar a ese nivel y por eso están por volver a Costa Rica todos. Veamos a los periodistas ticos. Sí, de hecho hablábamos de eso y yo les decía que dentro de todos esos que viajaron, el único que yo en ese momento vi, mira si iba para Europa y que lo vi normal era Wilmer a su FIFA porque estaba jugando muy bien. A mí me sorprendió mucho en aquel momento que por ejemplo ir, que Garboen viajara en Europa ahora porque me parece que todavía le faltaba un poco más de madurez futbolística. Lo que pasa es que también Europa, Europa es muy grande y abarca muchos clubes, salarios, posibilidades económicas. Y seamos francos, hay futbolistas que se van a Europa por 4.500 dólares. O sea, que no estoy diciendo que esté mal. Por ejemplo, nosotros conversábamos con André Amador hace poco y André Amador nos contaba y ya pronto van a ver en la entrevista que él originalmente se va a Europa por 250 dólares, se ha becado. Y pues sabía lo que iba, ¿verdad? Y sabía que tenía que llevar palo y comer de aquello para estar en Europa y para conseguir un contrato profesional y para mostrarse y todo lo demás. Lo que pasa es que muchos de estos jugadores se fueron con salarios no tan atractivos a ligas complejas, en algunos casos ligas nórdicas, muchos de ellos incluso sin un partido clase de selección, sin un partido clase a nivel internacional. Y Europa lo devolvió, lo devolvió en algunos casos al año, algunos de ellos, en algunos casos al año y lamentablemente regresaron y muchos de ellos no recuperaron su nivel, que es la realidad de algunos de estos futbolistas. Sí, ¿qué es lo más grave? Porque ya estamos hablando de jugadores jóvenes, no del veterano que regresa y le cuesta, sino jugadores todavía muy, muy jóvenes que fueron al extranjero y regresan y se dice, ¿qué pasó con ellos? O sea, ¿qué tan afectados estuvieron deportivamente y mentalmente para que les cueste tanto retomar el ritmo con el cual los conocimos? Bueno amigos, hasta aquí las noticias, no dejes de dejar tu comentario y dejar tu manito arriba. Muchas gracias y hasta la próxima. Gracias.